¿Qué es el desarrollo tecnológico de agricultura en el desierto? Con los profesionales les dimos muestra del terreno, ¿no es cierto?, del resultado exitoso que hemos tenido, estamos a mitad del proyecto, tenemos 12,5 hectáreas ya cultivadas, comenzando también con 2,5 hectáreas más, llegando a la mitad del proyecto, lo que es cultivo de alfalfa. Estamos muy felices de poder contribuir de esta manera con estas alianzas público-privadas y trabajando directamente con los ganaderos, en poder aportar con tecnología e innovación en este proyecto enorme de agricultura y un tremendo avance para la tecnología agrónoma de Chile. Este proyecto para nosotros también es un anhelo muy importante, ya que el privado ha invertido, ha creído en esta puesta en valor, en esta RCA, en poder ir a ayuda no solamente del animal que vamos a faenar, sino que también de las crías, de las madres, y poder tener un sistema de alimentación tabulado para poder comercializar nuestro animal en la provincia de Altamaruguay y en la región de Tarapacá. ¡Gracias!